Breves del espectáculo. Aitana Derbez te roba el corazón con su tierno maquillaje de Día de Muertos. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la pequeña Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo, se transformó en una catrina para celebrar el tradicional Día de Muertos. Mediante su cuenta de Instagram, la mamá de Aitana, Alexandra Rosaldo, compartió un adelanto de cómo decidieron que, a sus seis años, es el momento para que Aitana conozca las tradiciones mexicanas, por lo que pusieron un altar para honrar a sus ancestros. Esta fue la primera vez que hicieron su altar y Alexandra Rosaldo compartió el proceso de maquillaje de ella y su hija. Durante el video, Alexandra Rosaldo aprovechó para hablar con su hija de sus ancestros, bisabuelos y abuelos, entre ellos su abuela materna, doña Silvia Derbez, de quien muchos aseguran que Aitana heredó su belleza. En el altar, Aitana y su mamá colocaron las fotos de sus familiares ya fallecidos. Este año decidimos celebrar una de las tradiciones más hermosas que hay en México y para eso, arroba Lisseterc nos hizo un maquillaje espectacular a Aitana y a mí de hashtag Catrinas. Vayan a ver nuestro altar de hashtag Día de Muertos en mi nuevo video en YouTube. ¡Nos quedó hermoso! Escribió Alexandra Rosaldo en su cuenta de Instagram. Los fans reaccionaron al video con numerosos halagos hacia Alexandra Rosaldo y su hija, pues las dos lucieron espectaculares como dos Catrinas. Además, en redes sociales, los internautas destacaron los gestos y la naturalidad de Aitana, pues mientras la maquillaban de Catrina, desplegó en todo momento su carisma. Entre los comentarios que pueden leer se mencionan. ¡Está enorme! ¡Cada día más bella! ¡Hermosas Catrinas mexicanas! ¡La cara de Aitana! ¡Quedaron muy bien! ¡Au! ¡Tan lindas! ¡No puedo con la naturalidad de Aitana! ¡Quedaron divinas! ¡Aitana es hermosa! ¡Es la niña más linda que hay en el mundo! Su cabello, sus ojos, su sonrisa. ¡Ella es perfecta! ¡Me muero de amor con Aitana! ¡Me encanta tu hijita! ¡Además de linda, es súper divertida! ¡Las carillas que hace Aitana! ¡Ja, ja, ja! ¡Está hermosa tu hija! ¡Pa' mí, que les va a seguir sus pasos! ¡O será cantante, actriz o comediante! Por otro lado, los internautas felicitaron a Eugenio Derbez y a su esposa por enseñarle a Aitana las costumbres y tradiciones mexicanas. Actualmente la familia reside en Los Ángeles, California, pero eso no les ha impedido mostrar su orgullo por sus raíces mexicanas. Y bien, ¿te gustó el maquillaje de Catrina de Aitana Derbez? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.